Y con esa bonita chilena saludamos a toda la hermosa gente de la región Mije y a la hermosa gente del estado de Chiapas También saludamos a los amigos Mario Rodríguez y Félix Rodríguez ¡Hasta San José, California, sí señor! Chapulín Cruz, saludos amigo También saludamos al amigo Freddy Martínez, allá en la tierra mazateja Fidel García, Juventino García, Abel García, Benjamín García Feliciano Hasta San Martín, Soquiapan, muchísimas gracias por el apoyo Y nosotros somos Relámpagos de Santa Lucía Saludamos también a dos grandes amigas Sirenita Eras, allá en el estado de Morelos Y Atalia Rendón, hasta Ensenada, Baja California Saludamos también a los amigos Leo Cárdenas Y a Gustavo Jiménez Aventaño, allá en la Unión Americana He, he Orgullosamente Oaxaqueñas Saludamos también a los llamadas ¡Gracias!